y bien pues seguimos con más antes de ir a la pausa le comentaba que realmente cuánto será el tiempo adecuado para hacer ejercicio recomendado por los médicos saludo con mucho gusto en esta mañana al doctor Enrique Diego que nos va a compartir acerca de este tema del ejercicio y la salud doctor muy buenos días voy con usted sí buenos días Mayra Mayra en sí una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para mantener nuestra salud es ejercitarnos el ejercicio es muy beneficioso para la salud se ha hablado que durante el ejercicio tú produces sustancias que dilatan los vasos sanguíneos hacen que haya vasodilatación que haya mayor flujo de sangre del corazón hacia las diferentes partes del cuerpo sobre todo al cerebro y a todos los tejidos a través de la sangre es como todos estos tejidos reciben todos los nutrientes que son transportados en la sangre es como reciben el oxígeno la proteína lo de la azúcar los antioxidantes la fibra y todos los elementos necesarios para que la célula tenga la materia prima necesaria para que haga su función y de esa forma mantener nuestra salud el sistema inmunológico que es el sistema de defensa que nos protege de infecciones y de muchas enfermedades también es fortalecido a través del ejercicio en los últimos años se están haciendo muchos estudios de investigación acerca del beneficio que tiene el ejercicio a la salud mental al buen funcionamiento del cerebro en la prevención de alzheimer en la prevención de demencia y en la prevención de enfermedades como parkinson definitivamente que el ejercicio es vital y todo lo que usted necesita es acostumbrarse a caminar o a trotar o hacer alguna actividad constante por espacio de media hora diaria está claro que con el tiempo usted puede subir a 45 minutos y después a una hora diaria pero esto hay que hacerlo también la salud muscular tiene mucho que ver la el hecho de que usted haga ejercicio le va a ayudar a dormir mejor le va a ayudar a pensar mejor va a ser más creativo y por supuesto tenemos que alimentarnos bien nuestro cuerpo necesita ser alimentado y en esa alimentación nosotros debemos darle vitaminas minerales antioxidantes azúcar fibra y eso lo vamos a adquirir de la fruta los vegetales y los granos enteros pero también tenemos que darle proteínas que vamos a adquirir de los productos derivados de la leche pero bajo en grasa y también de los animales de carnes blancas del huevo y es importante también tener proteína en polvo porque es importante suplementar nuestra alimentación con licuados y necesitamos grasa y esa grasa la vamos a agarrar de la aceite de oliva de las olivas de las nueces de las almendras del aceite de pescado y por supuesto del aguacate entonces si nosotros alimentamos nuestro cuerpo esta manera lo ejercitamos como mencionamos y el otro factor son los suplementos necesitamos suplementar nuestra alimentación con el omega 3 que es el omega 3 son cápsulas de aceite de pescado qué es lo que contienen tienen ácidos grasos esenciales que son necesarios para el buen funcionamiento de las células nerviosas que son las neuronas que son las células del cerebro y también necesitamos suplementar nuestra alimentación con vitamina D la vitamina D es una hormona que debemos adquirir a través de exponernos al sol pero muchos de nosotros no nos ponemos lo necesario al sol y también la exposición crónica al sol con el tiempo puede llevarnos a aumentar el riesgo de cáncer de piel pero suplementando la vitamina D con cápsula de 2.000 a 5.000 unidades internacionales cada día va a ser necesario para prevenir osteoporosis y para prevenir muchas otras enfermedades degenerativas y quiero cerrar este espacio con ese mensaje cuide su salud su salud es su responsabilidad gracias le agradezco mucho doctor y bueno pues con esto vamos a ir a una pausa la vez a platicamos de los beneficios de ser ciudadano americano hablamos de este más al volverlos espero